Hola crack, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol en México. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita. México sigue sin perder en la Copa Oro Femenil 2024. Las dirigidas por el español Pedro López suman ya 23 partidos al hilo invictas bajo su dirección. Con el triunfo de 3-2 ante las de Paraguay que llegaron resueltas a la batalla en los cuartos de final, los ánimos del fútbol femenino en México se mantienen encendidos rumbo a la oportunidad de hacer historia y para el siguiente reto en semifinales se enfrentarán a Brasil. El partido se realizará el miércoles 6 de marzo. Crack, recordemos que Brasil viene de vencer a Argentina por 5-1 en los cuartos de final y también mantienen el invicto en el torneo. Crack, por otro lado, periodistas colombianos se muestran furiosos en la que mencionan de que como la selección mexicana sí pudo vencer a Estados Unidos. Bueno amigos, escuchemos. Mucho más parejo. Pero Juliana nos puede decir cuántos partidos hemos jugado contra la selección de Estados Unidos y qué resultados hemos tenido. Todos los hemos perdido. Sí. A ver Juliana, siempre perdemos con Estados Unidos pues. No, nunca, nunca hemos ganado. Hemos tenido un historial realmente largo con Estados Unidos. Tuvimos un empate el año pasado en los amistosos en un 0 por 0. Obviamente pues no estaba la totalidad. Estaban 17 jugadoras de Colombia de las que están ahora y 15 jugadoras de las de Estados Unidos que estaban ahora estuvieron en esos amistosos que luego Colombia perdió 3 a 0. Pero sí, o sea, la superioridad de Brasil y de Estados Unidos es evidente porque también nos llevan años luz en cuanto al desarrollo del fútbol femenino en cuanto a clubes y selecciones. ¿Cómo le gana México a Estados Unidos? Bueno, México aplicó algo que fue muy importante. Fue primero el juego directo, juego rápido, aprovechando la media distancia y sobre todo tratando de hacer muy buenos relevos en cuanto a la defensa se refiere. Es decir, si alguna de las jugadoras, te pongo el caso específico de Alex Morgan, tenía la pelota, inmediatamente los jugadores mexicanos iban y controlaban y trataban de cerrarle cualquier espacio, cualquier tipo de sociedad, sobre todo porque Estados Unidos por los costados es un equipo que es muy rápido, te puede poner centros y aprovechar a una Horan, que es una jugadora muy pero muy importante. Ahora quedan debiendo jugadoras como Trinity, Rosman, como la misma Sofía Smith, pero son jugadoras que te pueden dar obviamente un plus. Eso hizo México que nunca perdió la intensidad. Siempre fue muy fiel a su ADN, que es un fútbol mucho más directo, mucho más rápido, encontró a las mejores jugadoras o Valle que estaba viviendo un momento fantástico y no tuvo desconcentraciones, porque justamente Pacho estábamos hablando de, ojo con Estados Unidos, que cuando Argentina le plantó un buen partido y mejor estaba Argentina dentro del terreno de juego, dos desconcentraciones inmediatamente Estados Unidos cobró. Estados Unidos pueden ofrecerte el mejor fútbol en ese momento pero te desconcentras y tiene algo que quizás muchos equipos no tienen y es cobrarte y tener efectividad inmediatamente. Entonces para mí México fue muy concentrado desde lo defensivo muy aplicado, un equipo que supo copar los espacios, que fue muy bien en el fútbol aéreo y aprovechó para generar espacio y la media distancia que finalmente fue uno de los recursos más importantes que tuvieron la selección mexicana. Crack, al igual que el partido histórico donde México venció a Estados Unidos por 2-0, la maga Jacqueline Ovalle volvió a brillar y a conducir a su selección al triunfo. Esta vez la extrema zurda anotó un doblete como lo hizo contra República Dominicana y se volvió la máxima anotadora de la selección con 5 de los 13 goles que llevan en conjunto en todo el torneo. Otra de las jugadoras clave para la selección mexicana en el triunfo ante Paraguay fue la lateral derecha Karen Luna, cuyo gol y actuación dejaron claro el buen momento por el que pasa junto con la maga, ambas elegidas para el once ideal de la CONCACAF. Bueno Crack, hasta aquí el video, coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal Gol México. Sin más, hasta la próxima.